¿Qué tal a todos? Y sean bienvenidos a la primera candidata de la actualización 1.20 que acaba de salir. Esto sería más emocionante si no supiéramos la fecha de la 1.20 oficial, que si no lo sabes es este 7 de junio. No sé si lo recuerdan, pero antes, cuando nosotros teníamos una candidata, esto nos quería decir de que la actualización oficial ya se acercaba. Ahora la verdad es que ya no es ninguna sorpresa desde que nos dan la fecha en la cual va a ser publicada la versión oficial, pero de cualquier manera. Esta candidata arregla la monstruosa cantidad de solo dos bugs, y como lo menciona la feedback, es probable que sea la única que nosotros vayamos a ver antes de la actualización 1.20. En este caso los bugs que fueron arreglados son los siguientes, los libros de conocimiento ya no se pueden colocar en estanterías cinceladas, y la planta de jarra se rompe y flota cuando crece sin suficiente luz. Uno de los bugs que arregló esta actualización es con la planta de jarra. Digamos que cuando tú la plantabas en una superficie que no le daba la luz, como por ejemplo la parte superior del nether, prácticamente esta se llegaba a buguear y solo aparecía la mitad de ella. Como bien lo pueden ver en esta imagen, ahora se supone que ha sido arreglado, pero como yo no sé plantar arriba de la superficie del nether, simplemente no se los podría mostrar, pero supongamos que ya está arreglado. Y finalmente tenemos el último bug, que tiene que ver con la estantería cincelada. Una persona que quiso obtener todos los libros de Minecraft dijo lo siguiente. Ah, voy a probar el libro de la enciclopedia de Minecraft para ver si se puede meter en la estantería cincelada. Al ver que prácticamente no se podía meter dentro de ella, pues colapsó, lo reportó y ahora lo podemos meter. Podemos meter cualquier tipo de libro que haya ahora mismo en Minecraft dentro de la estantería cincelada, como libros encantados, libros normales, libros con pluma, libros ya firmados. Y finalmente la enciclopedia de Minecraft, que este es un artículo exclusivo de Minecraft Java y que solo se puede conseguir con comandos. Sí, este artículo solo se puede conseguir con comandos, pero ahora mismo la podemos meter en la estantería cincelada sin tanto problema. E inclusive nos las devuelve, algo que no sucedía anteriormente. Y esto sería todo lo de este video. Ahora que ya sabemos que la actualización 1.20 se acerca, sinceramente deberíamos estar preparándonos para actualizar a esa nueva versión. Recuerden que actualizar a la armadura en Eterita va a ser más complicado y va a necesitar más requisitos. Así que si ustedes no quieren aventurarse a conseguir una plantilla, deberían de ir actualizando esos pedazos de armadura que necesitan ahora mismo. Yo de esta manera me despido. Mi nombre es Loboxi y nos vemos en el próximo video. Apareció arriba de la lava. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! Gracias.